Y hasta aquí que estamos ahora, que este año ha sido súper raro, y debemos estar en el 3 y 4, normales. Sí, el dinero da la felicidad totalmente, o sea, cuanto más dinero más feliz. ¿Qué pasa chaval? ¿Nos vamos de viaje? Sí. Yo hoy me he puesto el look conductor, o sea, yo me he puesto el look cómodo y cómodo para esto. De hecho me he puesto hasta la toalla de la asiática, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, primera parada, ya sabéis que esto es mítico en los viajes. Hacemos una paradita para descansar, sobre todo vamos a comer algo. Son unas 8 y 20 de la mañana ahora mismo, y nada. Hemos parado en el pueblo de Mar Marquez, que ahora a ver si vemos alguna bandera suya. Estamos ya en el camino, estamos a 100 kilómetros de Barcelona, y bueno, eso, vamos a zampar. Bueno, hemos llegado ya, es una zona poligonal, y ahora vamos a entrar a las oficinas. Y bueno, de hecho, nos ha costado un montón aparcar, así que nada, vamos a ver qué tal está todo. Y vamos a ver con Hermo, que ya lo hemos visto por ahí. ¡Joder! ¿Has encontrado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, ¿tú? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es el proceso, Hermo, desde que entra el pedido hasta que lo empaquetáis? O sea, ¿qué proceso va? Lo voy a explicar, pero sobre todo voy a explicar cómo será cuando esto no sea un... Vale, eso es, eso es, soñando, ¿no? Me vas a soñar, venga, va. O sea, aquí lo que quiero hacer es, ahí para aparcar el Lamborghini, fue aquí para tener un showroom, entonces el showroom, que sean unas paredes que se puedan mover, tipo de estas de... Esta es Complador, pero con una base, se puede mover un poco más, un poco menos, y aquí como algo, como chulo, con luces y tal, para que puedan ver el producto, tal. Luego aquí, estas estanterías ya están pedidas para alargarse, pero lo que pasa es que ahora, con todo este rollo de navideño, ya está enero, no menos entrega, la idea es que nos tomen un poco más para acá, las estanterías nuestras llegan al final, serán dos filas más, solo una cosa de extensidad en la pared, entonces será todo esto, y estará la zona de hacer pedidos, y en México tenemos como una U de mesas, grande, y en una mesa están todos los mesos. Ya que se ha sido un espacio, o sea, entre las estanterías aquí, aquí un showroom y tal, o sea, ya, más allá de eso, bueno, allá arriba, creo que hablamos, que quieres poner ahí una especie de ventana para poder verlo, ¿no? A mí me gustaría poner, si no abrirlo todo, porque nunca se sabe si te vas a cambiar de nave, a lo mejor es un poco kamikaze de primeras, es un poco flipado, y lo que voy a hacer es abrir una parte, con que se pueda ver, ya está, pero es que hay con el poder mirar y a ver qué pasa ahí abajo. Es que hasta los últimos días, estamos trabajando, bueno, y hasta ahora, con mantas por la cabeza, no jodas, yo me he maldita, la tengo ahí. Buah, es que está más a nivel de ocio, puede quedar super guay, tío. Sí, esta es mi manta. La parte más importante, ¿no? Sí, la parte más importante, yo llevo aquí, me pongo la mente por la cabeza, y ya está. Aquí en la cocina de esta ya está, y al día en todo se va, en una pared muy fea, y la tiramos, y pintamos, y tal. Me mola que sea así rollo diáfano, y aquí lo puedes separar incluso en cosas y tal, sí, y bueno, falta el comedor ahí, para comer, falta iluminación bastante, debemos ver más iluminación y algunas cosillas, más adornos, un cuadro, más mesas, estanterías, y tal, cosas, y ahí estamos. ¿Preparado, Hermo? Bueno, lo primero, muchas gracias por dejarme estar aquí, o sea, un placer. A ti puedo venir desde Zaragoza. No, no, aquí vamos, ahí yo creo que hay experiencias que se lo merecen, y esta es una de ellas, sin duda. Yo llevo siguiéndote mucho tiempo, y la verdad es que respeto mucho lo que haces. Entonces, ¿quién es el momento? Así un poco lo que puedo llegar a conocer, y luego ahí indagaremos más. Soy cofundador con Laura de Beauty Lash, y bueno, mi marca personal, pues, me enseño un poco de negocios. Soy el cofundador de Beauty Lash, una marca que empezó Laura y luego me uní yo. Me ocupo de la marca en México y en España, más en España ahora porque estoy, aquí estamos creciendo y tal, necesita más atención. Eso, yo, por ejemplo, sí que he visto algunas entrevistas que has aparecido, y hablabas, o sea, siempre hemos visto la cara de Hermo más del e-commerce, de emprendedor, pero también me gustaría tratar un poco la parte tuya de, pues, con el conociendo un poco más a Hermo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo que sé, algo que no, por ejemplo, que también tengo la duda es, ¿cuántos años tiene Hermo? Tengo 36. ¿36 años? Sí, sí. Lo que parece que tenga 46, tengo 36. No, eh, no creas, eh, no creas. Vamos a tu historia. ¿Cómo fue tu paso por ese sistema educativo, por ejemplo? ¿El sistema educativo? Un poco raro, pero, bueno, yo estudié en un colegio francés, luego estudié, voy a hacer, voy a dar saltitos, porque si no, nos aburrimos. Me echaron de, ¿cuántos? Me echaron como de dos o tres colegios. ¿En serio? Sí, era el peor estudiante de la clase, pues el siguiente. Y luego estudié economía, la dejé, dejé la carrera de economía cuando me quedaba una asignatura para acabar. ¿Y eso por qué? Porque dije, ya, ya, ya. No encuentro sentido, ¿no? No, no encuentro sentido. Me hubiera dado cuenta un poco antes, pero me di cuenta ahí. Todo el mundo, no, pero acabala ya por el título. Y yo, ¿para qué quiero el título? Si no, no voy a hacer nada con él. Bueno, una cosa importante de economía, lo que sí que me ayudó es que me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos. Y me fui a Estados Unidos a estudiar. Y ahí, la universidad era el mismo rollo, ¿no? ¿Esto con cuántos años? Veintipocos. Veinte, veintiuno, veintidós, ¿no? Sí, por ahí va la cosa, sí. Allí vi un poco otra forma de pensar y tal, y la verdad es que me ayudó mucho el estar ahí. Solo el hecho de ver a la gente un poco cómo pensaba ahí y tal, y me ayudó. ¿Ese Ermo era un Ermo ambicioso ya que estaba un poco pensando en su futuro y que le gustaría emprender? ¿O realmente ni te habías planteado el hecho de que podías empezar? No, sí, sí me había planteado ya. O sea, no sabía. ¿Sabes? Cuando dices, no sé qué, no sé qué va a pasar, pero yo quiero hacer algo grande, algo interesante. Pero claro, no sabes qué. Y cuando estás estudiando dices, bueno, pues esto me va a ayudar. Cuando ves que no, pues empiezas a ver otras cosas. Y como estaba el e-commerce cuando vi que estaba empezando, yo dije, a ver, aquí se puede aprovechar algo seguro, pero no sabía qué. O sea, obviamente no sabes cómo, pero sabes que algo pues está cociendo y puedes aprovecharlo y hacer algo grande. Pero no, no. Yo incluso, pues cuando trabajaba en, yo qué sé, en una recepción y tal para pagarnos los estudios. O sea, yo decía, yo estoy aquí, pero yo sé que ya tenía, sabes, como diciendo, yo voy a hacer algo grande, no sé qué, pero algo va a salir. ¿Piensas que siga habiendo oportunidades? Que hay gente que dice que a lo mejor es una mala época para emprender, pero ¿tú consideras que siga habiendo una oportunidad para aquellas personas que tienen esas actitudes? Sí, sí, o sea, la oportunidad es exagerada. Lo que pasa es que, ya te digo, esto del pelotazo, yo al menos no lo he vivido. En cambio, todo lo que he hecho ha sido un poco más lento, entonces… ¿Cómo ha sido el proceso de evolución en cuanto a facturación y crecimiento de BeautyLash desde que nació? ¿Cómo funcionó el primer año? Porque luego además de ahí se pueden sacar muchos aprendizajes de mentalidad. Esto es súper importante porque, o sea, la gente tiene la mentalidad de que necesita dinero, obviamente, no solo por mentalidad, sino porque necesitas dinero para comprar comida y vivir, ¿no? O sea, es lo normal que quieres, pero para dedicarte a esto tienes que tener una mentalidad de muy largo plazo. Entonces, BeautyLash empezó con Laura, ella aplicaba pestañas… ¿Empezó en México? Empezó aquí ella, pero luego enseguida se mudó a México y continuó la marca ella, porque ella vivía aquí. Entonces, en México empezó… O sea, el material que había en aquel entonces era muy básico, muy malo, o sea, era todo uno muy rudimentario. Y ella se lo traía a Estados Unidos, de las únicas… la única marca que le gustaba por aquel entonces, que era pasable y tal. Entonces, empezó así y, claro, yo tampoco es que fuera el genio de los negocios en aquel entonces, no tenía mucha idea tampoco. Ella sí, pero no al mismo tiempo. O sea, sí sabía del producto y tal, pero, obviamente, una estrategia para crear una marca grande no la teníamos ninguno de los dos. Entonces, fue haciendo ella y empezó a contratar a alguien y tal, empezó a ir bien y ahí es donde, más o menos, un poco más adelante, nos juntamos. Y la facturación, por aquel entonces, debía ser, no sé… Un poco de que empezó, empezó, a lo mejor, cuando ya tuvo la web y tal, no sé, cien mil euros al año, no lo sé, ¿eh? Cien mil podría ser entre el primer y segundo año, porque fue, yo digo, muy despacio y luego pegó un subidón. Y luego entré yo y me acuerdo que estaba entrando cuando facturaba, a lo mejor, doscientos mil, una cosa así. Y cuando entré yo, que debe ser el segundo año, una cosa así, segundo año de ir vendiendo, subimos un poco más rápido hasta los… Pues medio millón, me acuerdo que, porque me acuerdo que decía ella, hay que facturar un millón de pesos al mes, que es más o menos cincuenta mil dólares y eso más o menos cien, ciencientos mil al año. Eso fue el tercer año o el cuarto. Ya empezamos a, no sé, a hacer las cosas en plan… Ya más sencillo… A hacer publicidad con un poco más de branding, a cambiar los productos a mejor, el empaquetado y todo esto. Facturamos el primer millón, yo creo, de dólares al año, ahora como tres años. Y luego empezamos aquí, esto hace un año y algo, empezamos aquí. Y yo creo que al empezar aquí ya estábamos en, no sé, dos más o menos, fue un poco lento a partir de ahí. Dos, tres y hasta aquí que estamos ahora, que este año ha sido súper raro, porque ha habido… Facturación cero durante la cuarentena y tal, y debemos estar en tres y cuatro, normales. Cuatro ahora. ¿Y qué proyección le veis a Vutilas? Porque yo veo que estáis constantemente… Bueno, esto es un ejemplo, o sea, estamos aquí hablando en una nave que lleva meses, o sea, tiene meses de vida… Nada, sí, acabamos de entrar. A veces fue hace poco y es una proyección aquí un tal, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, podría haber tenido una nave de 500 metros, pero yo sé que en unos meses, un año o dos, tendríamos que cambiar una nave. Entonces he dicho, me cojo una de 1.300 creo que tiene, entre todo, y oye, o sea, se va a llenar. Entonces, la proyección… Claro, es que nosotros estamos en México y ahí estamos vendiendo México y Estados Unidos y Latinoamérica. Y aquí es España, pero también es Europa. Se supone que vamos a vender a toda Europa, sobre todo Italia, Portugal y Francia. Bien, voy a hacer un breve inciso. Beauty Lash, realmente es… Vamos a explicar un poco el negocio… La verdad, que están diciendo que vende este hombre. A ver, ya, ya sabes que venden, ¿no? Sí que más o menos, por lo que se puede ver, no son productos muy grandes, ¿no? No, son pequeños. Lo que es el e-commerce. Bueno, cuenta tú que vas a saber mejor que yo. Sí, son productos de extensiones de pestañas, que son las extensiones y también todos los accesorios, hay muchas cosas. Son unos 400 productos diferentes, SKUs, y las extensiones de pestañas, para quien no lo sepa, es un producto profesional y lo tiene que aplicar a un profesional. Entonces, vendemos a profesionales y todas las herramientas y tal. La mayoría de productos son pequeños, más o menos una cosa sí, pero también tenemos otros grandes, como lámparas, almohadas, otras herramientas que son más grandes. Pero la mayoría son pequeños y van muy bien, porque claro, el envío y todo eso es barato y almacenar es barato. Luego también vendemos otras líneas de cejas y tal, de otra marca. Y también lo mismo. Entonces, lo vendemos en México, aquí a toda Europa. Y ahora estamos trabajando en una tercera línea, que será B2C. O sea, será clientes finales, que está chula. Claro, porque eso va a decir, el cliente es en los salones de belleza. Sí, exacto. Sí, los salones de belleza. Es el profesional, ¿no? Exacto, es el profesional. Pero también estamos formando a gente. Es decir, ahora, especialmente ahora que hay tanta incertidumbre y tal, muchas, porque es un negocio muy lucrativo. O sea, la chica que pone pestañas y el salón es muy, muy lucrativo. Más que la peluquería, que las uñas, que todo esto, porque son servicios que se cobran mínimo, mínimo una aplicación 50-60 euros, la más básica. Luego te vas a ciento y pico. O sea, que les interesa realmente a esos salones tener esa formación. Exacto, y es recurrente el cliente. Entonces, nosotros formamos desde cero, también perfeccionamos técnicas con formación online y tal. Y somos una de las mejores academias del mundo, por no decir la mejor. No lo voy a decir, pero no lo voy a decir, porque sí quedaría mal, ¿no? Tu capacidad financiera ha ido aumentando. Entonces, siempre se tiene la duda de, vale, yo seré más feliz cuando tenga estos ingresos al mes, seré más feliz cuando consiga esto, seré más feliz cuando es lo otro. ¿La libertad financiera realmente te hace ser más feliz? Sí, el dinero de la felicidad, totalmente. O sea, cuanto más dinero, más feliz. O sea, sí. No, no, broma. Es que digo, vamos, aquí se puede decir lo que quieras. Sí, ¿no? Porque, pues, o sea, unas preocupaciones pasan a no ser preocupaciones ya más, pero tienes otras. Y ya está. O sea, como que tú te acostumbras a otra cosa y ya para ti las preocupaciones son otras y el comprar la comida, pues ya, no, ¿sabes? Claro. Es como, no sé. Enfocas a tus problemas en otro tipo de problemas diferentes. Sí, sí. Mejoras problemas, digamos. Sí. Claro. Entonces, a ver, por otro, por algún lado sí eres feliz y por otro, pues, dices, no sé, tienes tus problemas también. O sea, no... Pero a ver, hombre, ayuda, porque las necesidades básicas ya no te preocupan. Pero capaz que te causa más ansiedad otra cosa que eso. Es decir, joder, tengo que currar para poder comer este mes, a lo mejor te hace no preocuparte por otras cosas más abstractas. Y al ser más, todo más básico, pues, no sé, estás más feliz, no lo sé. Yo me acuerdo, yo cuando trabajaba y ganaba 400 euros al mes, pues no era infeliz. O sea, yo tenía mi, o sea, estaba súper, súper contento. O sea, yo, de hecho, recuerdo una de las épocas donde trabajaba en una recepción y ganaba, a lo mejor, 600 euros al mes y estaba súper contento en esa época. O sea, pero de invertir yo para irme a la playa a tomar el sol, no va a ser. Eso no, no. En el momento de tus planes de los próximos años es seguir haciendo un poco el last year que tienes ahora. Sí, sí. Yo cada día me lo paso mejor porque tengo más equipo que se ocupa de cosas que yo no soy muy bueno haciéndolas y yo puedo dedicarme a lo que me gusta. Eres bueno y te gusta, sí, sí, totalmente. Entonces, intentar compaginar, me gustaría, eso sí, intentar compaginar un poco más tiempo libre con trabajo. Por ejemplo, en vez de estar trabajando 25 horas al día y estar todos los días aquí pringao, pues decir, mira, pues me lo voy a montar de forma que tres días a la semana me voy, yo qué sé, me invento, a Mallorca. Claro, qué bueno. Y luego cuatro días estoy aquí. Estoy jubilado, ¿no? Exacto. La academia que vosotros tenéis también, aparte de las propias formaciones de Beauty Lash que también formáis a futuros emprendedores. Ajá. Sí, o sea, tenemos Beauty Lash, que es las tiendas de productos. Luego está Beauty Lash Academy.com, que es la academia. Hay para cualquiera, son chicas la mayoría, pero hay muchos chicos cada vez que se forman en esto. Y luego yo tengo mi formación, que son cursos de e-commerce para la gente que quiera aprender. No está destinado tanto a ganar dinero, entre comillas, sino a crear un negocio como el mío, o sea, hacer un negocio más serio. Hacer bien un negocio. Hacer bien un negocio, sí. Que muchas veces es como ganar mucho dinero, que es implar con cosas y tal, que luego no aguanta. Sí, lo digo porque claro, a lo mejor tienes un público que a veces es una parte más joven, pues quiere que se me saque todo es ganar dinero rápido y al menos yo, pues no me lo planteo así. Y nada, es más branding, es más crear productos, e-commerce, pero con una estrategia interesante a largo plazo de branding y tal. Los dejaré todo en la descripción para que podáis darle un vistazo. Y bueno, muchas gracias Hermo por la entrevista. A ti. Ha sido un placer. Igualmente. Y nada, tenemos próximamente más Derm, esperemos. Sí, claro que sí. Chau. La verdad, tenemos próximas dices. ¡Hasta la próxima! Chau.